Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo, planeamos ir por Gohan, ya que él fue secuestrado por Raiz, el hermano de Goku en el cual Goku resulta ser el mismo Kakaroto que Raiz lo estaba buscando y después, antes de que se pusieran en marcha, apareció Picoro diciendo que los dos no pueden hacerle frente a Raiz ya que este personaje es incluso más fuerte que el mismísimo Picoro y planean que trabajar juntos para así poder derrotarlo los más fuertes, los guerreros más fuertes por el momento se enfrentarán a Raiz y rescatarán a Gohan y sin más que decir que sigue la aventura por fuera de cámara he estado leveleando y... y Picoro aprendió la super onda explosiva solamente falta la regeneración y... y... aumentar de nivel la super onda expansiva y del resto, ya y en cuanto a Goku parece que no hay nada más que... que... aprender o... mejorar y... no se puede bloquear las super técnicas... las técnicas definitivas por el momento y... listos o no allá vamos veamos si somos lo suficientemente fuertes como para hacerle frente a Raiz ¿Qué pasa? el dragón se está volviendo loco de acuerdo a por él como que Goku aún sigue con su nube voladora calla ya mocoso es que no vas a dejar de llorar nunca por tus venas corre la sangre de la noble raza Saiyajin y no somos unos lloricas métete ahí ahí está Raiz aprovecharé para buscar algo de comida por cierto esta cinemática se puede omitir ¿hmm? qué raro una señal de advertencia se acerca a alguien con un nivel de poder de 710 ¿a dónde está? ¿qué? ese es estúpido mocoso ¿qué? ese es estúpido mocoso va esto debe de estar averiado menudo susto y ahí llegan Goku y Piccolo estamos estamos llegando pronto tendremos que bajar y escondernos no Goku esperemos al último momento ¿eh? tiene un aparato que detecta nuestro nivel de poder y nuestra ubicación entonces sabe que nos acercamos estoy seguro de ello mmm entonces no nos queda otra que atacarle de frente otra vez no nivel de poder 710 va este trasto no sirve para nada un momento un momento detecto detecto otro objetivo viene hacia aquí hay uno no dos niveles de poder 322 y 334 entonces uno de ellos es Kakaroto pero nunca se arriesgaría a atacarme sabe bien que no tiene ninguna posibilidad además como ahí va a saber donde estoy no hay duda este explorador necesita una revisión ¿eh? no puede ser están aquí puede que el explorador no esté estropeado pero ¿cómo se explica esto? ¿cómo puede ese crío tener un nivel de poder de 710? es absurdo vaya así que tú eras el otro ¿eh? ¿cómo me habéis encontrado? esto no es asunto tuyo hey como quieras pero me gustaría saber otra cosa ¿por qué habéis venido? la razón es muy simple he venido a buscar a mi hijo ¿rechazas mi oferta a unirte a tus camaradas a Yojin? nunca aceptaré tal cosa ¿te atreves a contravenir los deseos de tu propio hermano? yo no tengo ningún hermano cacaroto pensé que eras más inteligente no puedo creer que seas tan estúpido me excepcionas no pensaréis que entre los dos podéis derrotarme ¿verdad? basta de discusiones no hemos venido a eso piccolo piccolo ¿tú también te entrenabas con peso? piccolo ya ves no eres el único que lo hace hace años que no me sentía tan ligero que ¿qué? su nivel de poder ahora es de 400 ¿8? vaya parece que has estado entrenando a fondo confieso que me alegra luchar a tu lado así el combate será un poco más llevadero el de cacaroto ha subido a 416 jajaja ¿creías que me ibas a impresionar? ¿eh? no me hagas reír esto es todo lo que tenéis no me llegas ni a la suela del zapato no esto no todo es cuestión de poder y músculo se necesita inteligencia para vencer si, si eso ya lo he oído antes escucha cacaroto a partir de ahora se acabaron los buenos modos ya veo que serás un estorbo para nosotros eres una deshonra para nuestra raza reparte para morir y aquí viene la batalla contra el jefe comencemos con la técnica de imagen falsa y el asalto maligno ups no puse cuidado fue demasiado rápido ah si os diré algo antes de mataros los otros dos saiyajin supervivientes son incluso más poderosos que yo no otros dos saiyajin que son más fuertes aún que podemos, que vamos a hacer oh caray espera no haber tenido que escuchar eso seguro que te entusiasma la idea jejeje lo siento esta vez no estoy temblando de miedo pero da igual donde esta mi hijo donde lo has escondido no lo he escondido no paraba de quejarse así que lo encerre para que se callase ves ese agujero detrás de ti está dentro sigue vivo o eso creo ahí dentro aguanta Gohan papá te salvará jajajaja no digas tonterías no puedes salvarlo después de todo vas a morir antes de tener ni una posi... ni una posibilidad y listo combinación meteórica y asalto maligno y ahí comienza la saga saiyajin les confieso que de esta saga me he enterado más bien más por un videojuego de Dragon Ball Z que por el mismísimo anime ya piccolo ya le aumentó la furia voy a cubrirme con piccolo bueno no hacía falta guardia activa y llegó el momento de un nuevo combo EP onda fusión demonio una técnica una combinación de una técnica de un demonio y un alumno de Kamisama y un alumno de Kamisama espero no arrepentirme de no haber aprendido la regeneración vamos a usar una semilla pequeña en piccolo vamos a empezar a curarnos vamos a gastar las semillas pequeñas en piccolo hasta que no quede ninguna como que estamos aumentando la furia a base de de recibir daño vamos a usarla en piccolo piccolo y que piccolo ataque ah verdad piccolo ya está al máximo ups F bueno hora de la combinación onda fusión demonio vale la pena vale la pena levelear hasta aumentar la onda explosiva hasta prenderla vamos a seguir usando semillas mientras aguantamos los golpes de raids vamos a seguir vamos a seguir com Ups, no puse cuidado. Ah, Piccolo ya estaba al máximo. Bueno, estaba y lo esquivó. Llegó el momento de atacar. Ah, esta vez sí reaccioné. Y esta vez Piccolo la esquivó. Y llegó el momento del mismísimo combo E.T. Onda Función Demonio. ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que aún estás, parece que estás a punto de morir. Goku, ¿tienes alguna técnica especial reservada para un momento así? Jeje, lo siento. Me temo que no tengo nada. Ya, ¿cómo va? Te has vuelto tan perezoso. Me he entrenado seriamente y he desarrollado todo tipo de técnicas nuevas. Bueno, por lo menos no está, no tiene alguien que le impide entrenar. No es su culpa. ¡Ja, ja, ja! ¿De qué estás hablando? Para preparar la estrategia que queráis. Es inútil. Lo más fácil es que os dejéis matar de una vez. Espera, ¿entonces tenéis reservada una técnica especialmente asombrosa? Algo así. Pero se tarda mucho en acumular el ki necesario. Ne necesito que lo distraigas mientras me preparo. Entendido. ¿Crees que podrás hacerle daño? Eso creo. Si no, no tenemos nada que hacer. Qué lástima. Estaba guardando esta técnica para matarte. Pero en vez de eso, vas a salvarme la vida, ¿eh? Si logramos ganarle a este tipo, tú serás el siguiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! Esto es muy serio, Goku. ¿Os reís de mí? Desafiantes hasta el final, ¿eh? De acuerdo, será divertido. Yo lo distraigo. No le des cuartel. Y listo. Piccolo prendió el rayo maléfico. Técnicas definitivas. Estas técnicas las ganas durante el juego y son muy poderosas. Lánzalas cuando el indicador de furia esté lleno. Tiene algunas que se desbloquean después de aumentar de nivel dichas técnicas adquiridas. Algunas técnicas necesitan varios turnos para lanzarse. Hazlas en el momento oportuno para vencer a tus enemigos. De acuerdo. Allá vamos. Espero poder ahorrar algo aquí. Bueno. Bueno, con Goku no tengo problema en gastar el ki, pero con Piccolo eso ya es otra cosa. No, vamos. dev Nossa sin50MP. Bueno, aumento la furia Goku. No era la idea, pero vale, mientras Piccolo le hace daño, aunque mejor hubiera usado algo para mejorar el kit. Ups, y no me cubrí, cosa rara. Bueno, vamos a aumentar, a usar la cápsula aquí por si las moscas. Y cápsula de salud. Y listo, llegó el momento de la combinación meteórica, mientras que Piccolo usa el rayo maléctico, también conocido como el Makenko Zappo. Esta vez no voy a usar el combo. Esta vez no, bueno, cuando estaba usando, grabando esta técnica, si esta técnica parece que no puedo usar la guardia activa. Por suerte hay un compañero que puede ayudar a curar con objetos. Y como Piccolo esta lleno, bueno, estaba lleno de salud. Voy a usar los turnos de Goku para curar a Piccolo, mientras este carga su técnica. No es mala estrategia. Makenko Zappo. Makenko Zappo. Y acabamos con Raditz. ¡Victoria! Y ambos aumentan de nivel. Y 73. Y Gracias por ver el video.